¿Has probado ovinos elaborados con la uva Cabernet Frank? ¿Sabías que las dos uvas tintas más plantadas a nivel mundial son hijas de la Cabernet Frank? Aquí te lo vamos a platicar, quédate con nosotros. ¡Hasta la próxima! Papá o mamá de tres uvas muy importantes de vinificación en el mundo. Estamos hablando hoy específicamente de la Cabernet Frank. Así es. Esta uva efectivamente es el padre o la madre de la Cabernet Sauvignon, de la Merlot y de la Carmenere. Y de hecho se utiliza mucho más para vinos de mezcla que para vinos monomariatales. Y entre los vinos de mezcla más importantes o más conocidos a nivel mundial, pues vamos a encontrar la mezcla gordonesa, ¿no? Efectivamente. Y eso me lleva a hablar acerca del origen de la Cabernet Frank. La mayor parte de la literatura que encontramos va a decirnos que nació en Francia, que viene de Francia. Sin embargo, hay teorías también que dicen que la Cabernet Frank pudo haber nacido en el norte de España. Sin embargo, por todo el tiempo que ha pasado y lo arraigado que ya está en Francia, hoy día se asume que nació en Francia, específicamente en la zona de Bordón. Sin embargo, sin embargo, su máxima expresión la he encontrado en el Valle de Loire. Y esto por el clima fresco que se encuentra en la zona, ¿no? Así es. No obstante, Gaby, la Cabernet Frank se ha esparcido por todo Francia, ¿no? La encontramos, por ejemplo, en vinos como el Cremant, que es un espumoso hecho a través del método tradicional. Lo encontramos en el Rosé, que es un vino rosado también, hecho con una parte Cabernet Frank. O por el otro lado, si queremos un vino francés con una expresión pura de Cabernet Frank, podemos encontrar el Borgel o podemos encontrar el Chinón, que por su clasificación de origen deben de contener por lo menos el 90% de esta uva. Bueno, pero si también quieren encontrar en algún otro país la máxima expresión de esta uva de la Cabernet Frank, lo pueden encontrar en Canadá con los vinos Ice Wine o vinos de hielo. Bueno, efectivamente. Y bien, Gaby, ¿qué me platicas acerca de la uva, de su morfología? ¿Cómo es la uva? Bueno, pues esta uva es de fruto pequeño, su color es azul oscuro y su piel es de mediana a fina. Y bueno, pues como todas las uvas, como todas las uvas de vinificación, pues también es susceptible a enfermedades y el día de hoy pues solamente les voy a decir dos, ¿no? Que es el oirio y la botritis inérea. Así es. En lo que hace a su producción, los principales productores de Cabernet Frank, en principio y por mucho, el principal es Franz Frank. Obviamente. Obviamente, ¿no? Más atrás de Francia encontramos a Italia, Estados Unidos, Hungría, ¿no? Es sorpresivo, pero es real. Chile y Sudáfrica, ¿no? Bueno, así es. Y bueno, pues en cuanto a sus colores e intensidad, señalan mucho que su color y su intensidad es mucho menor a la de su hija, la Cabernet Sauvignon. Pues sí, sí lo es. Sin embargo, la diferencia en lo personal creo que es mínima, es casi imperceptible, ¿no? Así es. Ciertamente, como dice Gaby, hay una diferencia entre su hija, la Cabernet Sauvignon, en lo que hace a tanicidad, en lo que hace a fortaleza o poder del vino, ¿no? Sin embargo, efectivamente, considero exactamente lo mismo. Puede ser cuasi imperceptible. Bien. No obstante, es característico que es ciertamente menos tánico y produce vinos de una acidez media, de media a alta. Así es. Y bueno, pues en cuanto a sus aromas, pues en cuanto a sus aromas, también van a compartir muchos, va a compartir muchos aromas con sus hijas y pues en ellos vamos a encontrar la frambuesa, la grosella negra, las violetas, el tabaco, el grafito y bueno, un toque característico de la Cabernet Franc, pues las notas verdes, ¿no? Así es. Como muchas de las uvas en el mundo, en materia de vinificación, producen vinos distintos en el viejo y en el nuevo mundo. Cuando en el nuevo mundo encontramos vinos que pueden ser un poco más frutales, un poco más aromáticos, encontramos que en el viejo mundo las notas apiraxinas, entiéndase, las notas verdes, que son aquellas que entendemos como pimiento verde, notas herbales, pueden ser mucho más acentuadas, ¿no? Así es. Y de hecho, muchas casas productoras con la finalidad de que estas notas verdes no estén tan acentuadas en los vinos, lo que buscan es vendimiar el fruto un poco más tarde, ¿no? Con la finalidad de buscar que el fruto, pues, se encuentre más maduro y así puedan encontrar, así puedan más bien disminuir esas notas herbales, esas notas apiraxinas. Efectivamente. Y esto es gracias a la nobleza de la uva, ¿no? Es una uva que es ciertamente versátil, se puede jugar con ella y de hecho los productores hacen un poco ese juego de vendimiar un poco después o vendimiar un poco antes. Entonces, la uva se presta a ello, se presta a ese juego, no como uvas como la que hablábamos la semana pasada como Petit Berro, que si no la vendimes en el momento justo, en el minuto y en el segundo exacto, tienes, puedes tener un problema con el vino. La Cabernet Franc, no, es una uva noble que te permite hacer ese juego. Y de hecho, también es muy versátil en cuanto a su maridaje. Es una uva que podemos maridarla con diferentes tipos de comidas, como por ejemplo, alimentos con base, con una salsa de tomate, como pudiera ser una pizza, como pudiera ser una lasaña, pero también puedes maridarlos con carne de puerco, con pato, con cordero, e incluso con varios tipos de queso, ¿no, Marco? Efectivamente, lo podemos maridar con queso bril, lo podemos maridar con un queso gouda, con un queso de cabra, con un queso azul. Como ven, son quesos muy diferentes uno entre otro, ¿no? Y eso se debe justamente a la versatilidad de la uva, que le podemos dar diferentes tipos de maridaje y ese maridaje nos va a dar unas notas diferentes de este vino por esa nobleza y esa versatilidad. Así es. Y bueno, pues creo que por mi parte es todo. Por la mía también. Espero que les haya gustado y pues no se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Salve.